La Casa de los Silleteros es un lugar especial diseñado para que los protagonistas de la feria compartan su conocimiento y pasión por las flores con los visitantes. Claro, todos están cordialmente invitados acá en el pueblito paisa, Casa Silletera, no se lo olviden, Casa Silletera, donde tenemos silleteros a escala, tenemos llaveros, tenemos velas, tenemos llaveros y botellas de vino. Este espacio ha sido cuidadosamente decorado con flores y cuenta con la arquitectura típica de las acogedoras casas de los pueblos antioqueños, representando así la esencia misma de la región. Acá tenemos dos silletas muy bonitas, donde pueden venir a ver cómo es el trabajo, tomarse las fotos y llevarse sus recuerdos para la casa. La Casa de los Silleteros estará abierta al público durante todos los días de la Feria de las Flores. No pueden faltar el desfile de Silletero el 7 de agosto, totalmente gratis, como era antes una belleza. A todos los invito para la finca Silletera Sendero de Flores, donde mi tío John Jairo, allá vamos a estar todos, allá hace un frío muy berraco, pero allá los residuos con agua panela y quesito, ya saben, no falten.